Hola, hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a aprender a hacer esta boina, un poco boina, un poco gorro. Se las voy a enseñar en violeta para que la vean claramente. Tiene muchas formas de uso, porque la podés usar bien como boina francesa, la podés usar para atrás, para adelante, a mí me gusta así, bien abajo, porque tapa las orejas. Lleva un ovillito, acá estoy, un ovillito de 100 gramos de nachito, un acrílico 4 barra 7 y aguja número 6, así que sin más, les dejo el video. Entonces, para tejer la boina, vamos a usar un ovillo de acrílico 4 barra 7, de la marca que tengas o que te guste, podría ser merinos edificada, pueden ser otras opciones, siempre que te quede bien con una aguja número 6, así no tenés que modificar cantidad de vueltas y medidas. Vamos a empezar tejiendo en tejido circular y en varetas. Entonces empezamos con anillo mágico, 2 cadenas de altura, y 11 varetas en el anillo para tener un total de 12. Acordate que estoy con acrílico 4 barra 7 y aguja 6. Eso, ajustalo según tu mano, si necesitas aguja más grande o más chica, pero 6 es como el promedio para este tipo de material. Una vez que tenés todos los puntos, apretas el anillo, y te voy a mostrar cómo vamos a cerrar todas las vueltas para que el cierre sea invisible. Mirá, primero cerrás con un punto enano donde normalmente cerramos siempre. Ahora estirás un poquito el punto, pasás la aguja por el punto siguiente, de atrás para adelante, enganchás el rulo y lo mandás para atrás. Y ahí mismo haces medio punto, cadena, y esa es la primera vareta de la vuelta. Vas a ver que esto, a medida que avancen las vueltas, no se nota. ¿Qué vamos a hacer en la vuelta 2? Aumento en todos los puntos. Eso quiere decir que vas a hacer 2 varetas en cada punto, en todos los puntos. Así que cuando termines la vuelta vas a tener 24. Cuando termine esta vuelta te vuelvo a mostrar el cierre, porque lo vamos a hacer siempre para que te quede bien claro. Y otra cosa que ya podés hacer es apretar bien el anillo y esconder esta hebra. Siempre escondé. Primero siempre dejá las hebras largas porque es más cómodo para trabajar. Y es muy importante que escondás bien el anillo mágico porque si vos cortás acá la hebra cortita, después se te desarma. Entonces vas así un poco para adelante, vas un chiquitín para atrás, volvés para adelante y así lo vas trabando. Lo haces una vez más y ya está. Y esto así ya no se te va a desarmar. Cortás y seguís tejiendo. Los últimos 2 puntos de la vuelta vas a ver que te cuesta un poquito pasarlo. ¿Y cómo vamos a hacer? Lo vas a agarrar así. Porque es importante que lo agarres bien para que quede disimulado y no se note nada cuando tengas el tejido terminado. Ves el segundo también, lo agarras así. Esto es por ese punto enano largo que hicimos. Que no nos complica para nada. Entonces, ahora que terminamos la vuelta, quedó así, hermosa. Cerras con punto enano. Estiras un poquito la hebra. Pasas la aguja por el punto siguiente de atrás para adelante. Enganchas la hebra y la mandás para atrás. Si te quedó muy larga, la ajustas. No la ajustes demasiado para que eso no te quede más apretado que el resto del tejido. Más o menos ahí está bien. Y ahí hacemos en el mismo lugar, medio punto, cadena y una vareta en el mismo lugar. Siempre vamos a empezar con aumento. En esta tercera vuelta vamos a intercalar un aumento y una vareta sola toda la vuelta. Ya empezamos con aumento, hacemos una vareta sola. Aumento, vareta, aumento, vareta, toda la vuelta. Y cuando termines la vuelta, el último punto de la vuelta tiene que ser una vareta sola porque empezamos con aumento. Esto es un intercalado perfecto. Aumento, vareta, aumento, vareta, incluso cuando termines la vuelta. Terminamos la vuelta 3, te muestro por última vez como se hace este cierre. Cerras con punto enano como siempre, estiras un poquito el punto y en el punto siguiente pasas la aguja de atrás para adelante. Enganchas el rulito, lo tiras para atrás, ajustas un poquitín y haces medio punto, cadena. Fíjate que los cierres de vuelta no se notan para nada. Normalmente acá te queda como una cicatriz donde se ve claramente de donde cerraste la vuelta y acá no se ve. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vuelta número 4, intercalamos aumento y dos varetas solas. Aumento, quiere decir dos en el mismo lugar. Al lado, una sola, una sola. Y otra vez, aumento, una sola, una sola, toda la vuelta. Aumento y dos varetas solas en la vuelta número 4. Cuando termines la vuelta 4, vas a ver que esto siempre te tiene que quedar así chatito. Y siempre te tienen que coincidir los puntos. Empezamos la vuelta 5. En la vuelta 5 vamos a intercalar aumento y tres varetas, toda la vuelta igual. Aumento y tres varetas. En la vuelta 6 que vamos a empezar ahora, vamos a intercalar aumento y cuatro varetas solas. Aumento y cuatro varetas. Es la vuelta que voy a empezar yo ahora. Así que empiezo con el aumento y cuatro varetas. Y hacemos, repetimos lo mismo toda la vuelta. Y una vez terminada la vuelta 6, nos queda la 7, la 8 y la 9. Aumento y cinco, aumento y seis, aumento y siete. Siempre lo mismo. Siempre la misma metodología, solo se agrega una vareta entre los aumentos a medida que avanzan las vueltas. Vuelta 7, aumento y cinco, vuelta 8, aumento y seis, vuelta 9, aumento y siete. Cuando hayas terminado las nueve vueltas, te va a quedar así. Y esto te lo quiero medir para que sepas exactamente. Mide 27 centímetros. 27 centímetros. Lo que viene ahora son dos vueltas sin aumentos. Sin aumentos. Eso quiere decir que vas a empezar, como hacemos siempre, medio punto, cadena y ya empezás a tejer en el punto siguiente. Dos vueltas sin aumento. Solamente varetas, una vareta al lado de la otra. Estas van a ser las vueltas 10 y 11. El tejido te tiene que quedar así, flojito, no duro. Que sea flexible. Una vez que terminamos las dos vueltas sin aumento, se te va a empezar a cerrar. Entonces, lo vamos a dar vuelta para que se cierre del lado correcto. Y ahora lo que vienen son tres vueltas con una disminución cada cuatro puntos. ¿Cómo hacemos eso? Mira. Empezamos como siempre. Medio punto, cadena. Esa es nuestra primera vareta. Así que ahí hacemos dos. Tres. Cuatro varetas. Y ahora vamos a hacer una disminución así. Mira. Empezás una vareta. Sacás las primeras dos y paras ahí. Empezás otro lado. Sacás las primeras dos hebritas. Parás ahí. Te quedan tres en la aguja. ¿Ves? Agarrás lana y sacás todo. Eso es una disminución. Y ahora vas a hacer cuatro varetas y una disminución. Cuatro varetas y una disminución. Eso lo vamos a hacer tres vueltas. Si cuando termines la vuelta no te da la cantidad justa de puntos, no importa. Vos seguí contando. Ponele que hagas. Hiciste disminución. Una, dos, se te terminó la vuelta. Unís y seguís contando. Tres, cuatro, disminución. Y seguís. Cuatro, disminución. Cuatro, disminución. Hasta que tengas tres vueltas en total. Una vez que terminaste las tres vueltas con disminución, ahora vamos a empezar con las vueltas de punto elástico. El punto elástico es así. A partir de esta vuelta ya no hacemos el cierre que hacíamos siempre. ¿Por qué? Porque necesitamos las tres cadenas de altura. Dos cadenas en realidad. Vas a hacer dos cadenas de altura y empezás con el punto elástico. Una vareta en relieve por adelante. Una vareta en relieve para atrás. Si nunca hiciste punto elástico, tenés otro video en mi canal donde te enseño específicamente a hacer eso. Pero que no tiene más ciencia que esto. Tirás el cuerpo de la vareta para adelante. Tejés la vareta del lado de adelante. Y después tirás el cuerpo de la vareta para atrás. Y del lado de atrás tejés una vareta. Vas a intercalar una para adelante y una para atrás toda la vuelta. Una para adelante, una para atrás. Entonces te queda así. Cuando termines la vuelta te va a quedar así. Cerrás con punto enano. Dos cadenas de altura. Las dos cadenas reemplazan a la vareta que va en relieve por atrás. Así que vas a ver que después queda disimulado. Y ahora seguís como viene. La primera va para adelante y la haces para adelante. La segunda va para atrás y la haces para atrás. Así vas a hacer toda la vuelta. ¿Cuántas vueltas vamos a hacer? Bueno, yo lo hago hasta que se me acaba el ovillo. Porque como esto es un elástico que te ajusta en la frente. Es suavecito, te ajusta, entre comillas. Pero cuantas más vueltas sean mejor. Entonces, para que tampoco te quede un puchito de hilo que después no sirve para nada. Hago todas las vueltas que el ovillo me dé. Que suelen ser como unas 8 o 10 vueltas. Pero que también es lo que hace que le quede una linda forma a la boina. Fíjate que está perfectamente redondita. Y esto se va a ir cerrando así. Y fíjate cuando pones la boina del derecho que en ningún lado ves la unión de las vueltas. Entonces el tejido te queda muchísimo más prolijo. Es que si vos miras así, no sabes dónde está el cierre de vueltas. Si lo pones del derecho, sabés que acá empieza la vuelta. Así que el cierre de vueltas tiene que estar por acá. Totalmente invisible. Y cuando se te acabe el ovillo te va a quedar algo así. Esto es talle adulto. Podrías hacerlo el círculo un poco más chico para hacerlo para una criatura. Mide 29. Llevo 100 gramos. Y ahora te muestro cómo queda. Y así nos queda la boina terminada. La podés usar para un costado, para el otro costado, para atrás. Ah, para atrás me gusta, eh. Para adelante. Cocinero, chef. Espero que te haya gustado y que lo puedas hacer. Y nos vemos muy prontito en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!